El secretario local de salud, Fernando Cárdenas, recuerda a la comunidad la responsabilidad de eliminar desde sus hogares los criaderos de zancudos, transmisores del dengue y otras enfermedades virales. Lavar las pilas, cambiar los bebederos de animales, lavar los reservorios de materas, botellas que no recojan agua, llantas que no estén en los patios. Generalmente de cada una de las casas tenemos pilas y esas pilas las hemos tenido como piscinas a veces, ahí es donde la hembra del zancudo coloca los huevos. Recordó cuáles son los síntomas que lo deben alarmar para acudirlo más pronto a un centro médico. Entonces el gobierno ha indicado que hay que hacerlo bajo varias condiciones, una que son focos y cuando hablamos de focos es que por ejemplo en una cuadra haya más de dos casos de dengue. Los mayores de casos de esta ciudad hoy están concentrados en la comuna 6, 7, 1 y 3 y algún tema de la zona rural del centro y a medida que vayamos desocupándonos de una zona pues vamos llegando a la otra. Sobre los programas de fumigaciones que tanto reclama la comunidad, eso dijo el secretario. Hay un tema de cefalea, hay un tema de vómitos, inclusive en los menorcitos de edad hay un tema de diarrea y dolor abdominal asociado con este tema de ras, hay un tema de fiebre pero la fiebre no es determinante para estos procesos. Entonces aquí cualquier tipo de esos signos o síntomas es condición para que asistan a los servicios de urgencias de las clínicas de las cuales cada una de las EPS tiene contratación en la ciudad. Reitero que el Aedes aegypti es la única especie de mosquito responsable de transmitir el dengue, zika, fiebre amarilla y chikungunya, razón por la que desde el Ministerio de Salud y la Protección Social se adelanta la campaña Córtale las alas al dengue.